y es que alrededor de las 3 de la tarde arribó el presidente de México a nuestro territorio como parte de esta gira que realiza a varios países. Aquí les tenemos los detalles sobre la visita. Aproximadamente a las 3 de la tarde el presidente de México Andrés Manuel López Obrador arribó a territorio guatemalteco junto al ministro de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard quienes fueron recibidos por autoridades de aeronáutica civil. Durante su recorrido por el aeropuerto internacional La Aurora se colocaron diferentes estampas con los trajes regionales de nuestro país como parte de la bienvenida para el mandatario mexicano. Minutos después la comitiva salió de la Fuerza Aérea Guatemalteca para la Embajada de México en Guatemala en donde se reunió con el embajador Romeo Ruiz Armento para continuar con su agenda.